Hola Roberto, ¿cómo estás? Bien, bien, qué gusto. ¿Ustedes? También, como siempre, un gusto saludarte. Cuéntanos un poquito aquí en esta alfombra de tu casa. ¿Tienes algún proyecto ahorita en puerta? A ver, así, a lo que vaya a salir en este momento, no. Este año he grabado dos series aquí en México, pero van a salir el próximo año. Ya sabes que los tiempos de producción de las series son diferentes, así que, mientras tanto, me toca aguantarme, compartir los detalles. ¿Y ya tienes conocimiento si va a ser a través de plataforma? Sí, sí, ambas son de plataformas. Oye, cuéntanos, pues te vemos muy feliz, muy enamorado. Y eso es algo que a todos nos pone de buenas, porque compartiste esto ya hace un tiempo, pero que invitas a la gente a ser quien eres. Exactamente. La verdad es que para mí se trata de eso el mensaje, se trata de un proceso de amarse a uno mismo en totalidad. Ese quien haya visto mi video con el que lo compartí, pues habrá sentido que venía de ese lugar, de un camino en donde hice conciencia de que para amarme más profundamente a mí, era hora de ser aún más transparente. A pesar de que para mí no sentía que ocultaba nada, pero sin embargo, a la prensa y las redes faltaba ese poquito de mí para que me conozcan. Entonces sí, es una invitación a que cualquier persona que sienta que en alguna medida no está siendo quien es en su totalidad de los pasos y tenga la valentía para poder transparentarse. Y es verdad que, por así decirlo, salir del clóset te quita trabajo, es cierto que te dejan de voltear a ver los productores. Yo creo que eso es una total mentira ya en estos tiempos menos, ¿no? A ver, no quiero ser, ¿cuál sería la palabra? Como responder sin profundidad y negarlo por completo. Yo he estado en un proceso muy personal en donde he buscado cosas muy específicas, en donde no he podido comprobar al 100% si me contratarían para una novela con la misma facilidad que antes. Entonces no quiero responder a la ligera. Sin duda, yo creo, estamos en una sociedad e industria que todavía trae consigo conceptos del pasado y está en el proceso de cambio en el que todos nos encontramos. Entonces, más que poder decir con seguridad si es que te contratan igual o no, yo lo que diría es el proceso de ser tú mismo y de aceptarte tú en totalidad vale la pena cualquier otra consecuencia que pudiese venir en términos de limitaciones o de puertas que se cierran porque serán otras las que se abren y las que siempre habrán sido las que estaban esperando abrirse para ti. Enfocándonos en tu caso, que es un caso de total felicidad, ¿has pensado en la posibilidad de llegar al altar? ¿Qué chistoso? A la gente le encanta preguntarme eso. Porque vemos ahora muchas parejas que se casan. Sí, claro, 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 claro. No, 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 sin duda. No está entre mis prioridades el concepto del matrimonio no es algo que yo tenga demasiado... Demasiado como meta. Demasiado como meta. Sí, no, no lo veo. Yo, para mí, el compromiso es personal y no necesita algo externo para comprobarlo, por así decirlo, o para asentarlo. Dicho esto, si cambio de opinión, no me pongan este video luego como que me contradije. Yo por eso no quiero responder, porque no sé si el próximo año voy a pensar algo diferente. ¿Y el tema de la familia, de formar una familia? Un poco por ahí va también la respuesta. No, no, va por el mismo lado. Sí, sí. Y bueno, ya retomando los proyectos, tuvimos oportunidad, por ejemplo, de verte en la versión de Mirada en Mujer, pero en Estados Unidos, y que fue con Victoria Rufo, y que se repitió hace no mucho aquí en México, y que con ese papel los mexicanos se cayó. ¿Qué significó para ti ese papel? Fue mi primera novela internacional, imagínense eso, ¿no? Entonces, para mí fue luego de haberme mudado de Ecuador a Colombia y haber peleado dos años en la industria colombiana para finalmente entrar en un proyecto, ese fue el primero. Y fue increíble, porque no empecé con un personaje pequeño, empecé con el yerno de Victoria. Sebastián era un personajazo. Entonces, para mí es un proyecto que tengo en mi corazón muy, muy, muy asentado, con mucha gratitud, y que encima es un gran libreto. El texto de esa novela es una edición. Entonces, además, pude empezar con algo que yo siento que tiene mucho valor y mucha calidad. Y finalmente, me gustaría preguntarte, Roberto, porque también tienes un público muy activo aquí en México, fans de México, una telenovela aquí en México, una película. Sí, 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 sí. Bueno, las dos series que te menciono que salen el próximo año son mexicanas, así que muy contento porque en efecto es un mercado donde yo siempre he estado como satélite, pero no trabajando aquí per se, sino proyectos que se hacen afuera y tienen alguna proyección acá. Y estos serían los dos primeros que van a ser que finalmente ya los rodea acá y me alegra tremendamente. Nada más, ¿qué te gustaría decirle, por ejemplo, Roberto, a la gente de la comunidad que de repente no quiere salir del cruce para que salga sin miedos? Pues el mensaje que yo daría es que no hay nada más valioso que ser uno mismo y eso es un mensaje, ese es un mensaje que puede caber para cualquier persona de la comunidad LGBTIQ+, o cualquier persona que en cualquier medida tiene dificultades para amarse y aceptarse. Una vida en donde la persona que más nos tiene que amar no nos ama, que somos nosotros mismos, es una vida que implica dolor, que implica carencia y ni tú mereces eso, ni yo mereces eso, ni nadie merece eso, así que te deseo y te invito a que tengas la valentía de ser quien eres. Perfecto, Roberto, pues muchas gracias y siguen los éxitos. Que estés bien, gracias. Bye.